Ojitos azules que me han embrujado Al verlos tan dulces yo me enamoraba Al verlo marcharse me he desesperado Quisiera alcanzarlo pero me he quedado Ojitos azules como alejandrinas Quisiera volar como golombrinas Cruzar por los aires, por montes y valles Ay corazoncito, nomás no me falles Ojitos azules como alejandrinas Quisiera volar como golombrinas Cruzar por los aires, por montes y valles Ay corazoncito, nomás no me falles Me quedo llorando, tú te vas muy lejos Porque yo soy pobre, no somos parejos Te mando un suspiro que llegue a tu mente Para que te acuerdes de mi eternamente Ojitos azules como alejandrinas Quisiera volar como golombrinas Quisiera volar como golombrinas Quisiera volar como golombrinas Cruzar por los aires, por montes y valles Ay corazoncito, nomás no me falles Quisiera volar como golombrinas 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si sus labios se abrieron, pues pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo Profundo y negro como a mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar ¡Gracias! ¡Gracias! Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme En el último brindis de un bohemio con una reina Las guitarras callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que tu cantar me alegra el corazón Con tu gorjeo, con tu trina Despierta el alba, la noche ya se va Con tu gorjeo, con tu trina Despierta el alba, la noche ya se va Ándale mi niña Ardecita de los campos, pájaro madrugador Ven y cántale a mi niña Despertará antes que salga el sol Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Canta, canta pajarillo Con tu cantar me alegra el corazón Con tu gorjeo, con tu trina Despierta el alba, la noche ya se va Con tu gorjeo, con tu trina Despierta el alba, la noche ya se va 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 Música Wenn wir klemmen, Zimbelde hegen, steigen dann Kippelgai zu. In unseren Händen brennt ein Essenzu, die lässt du mir mehr im Ruh. Hellige Berge, sonige Hegen, per vagabunden sind wir ja mehr. Hellige Berge, sonige Hegen, per vagabunden sind wir. Música Mit Seil und Haken, alles zu wagen, hängen wir am Steilpfeilz im Band. Herrscherner Klien, Edelbeich Klien, wir klettern mit siegerer Hand. Hellige Berge, sonige Hegen, per vagabunden sind wir ja mehr. Hellige Berge, sonige Hegen, per vagabunden sind wir. Música Anflag, ein Lager, wie Helm vergesen, alles wie beim Herkopf bestellen. Música Hellige Berge, sonige Hegen, per vagabunden sind wir ja mehr. Música Música Música